El secretario de Seguridad Pública, Manuel Geraldi Ruiz, entregó certificados de primaria y secundaria por parte del Instituto Estatal de Educación para los Adultos a Mujeres Privadas de su Libertad. El Instituto Colimense de las Mujeres, en colaboración con la Universidad de Colima, capacitó a funcionarios en materia de perspectiva de género y a fortalecer las habilidades tecnológicas y empoderamiento económico de las mujeres del Estado. En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez modificó el uso de suelo de un predio en la colonia Vista Bugambilias, que da certeza a vecinos que el predestinado a escuelas y áreas verdes no sean utilizados para otros fines. Tras las lluvias de este fin de semana, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad realizó una jornada de limpieza, retiro de derrumbes y desasolve en la carretera Cofradía de Xuchitlán, la Becerrera, en el municipio de Comala. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, dio a conocer que los Centros de Desarrollo Infantil, Tierra y Libertad serán administrados por el Gobierno del Estado. Precisa que, en presencia del senador Joel Padilla Peña y la diputada local Evangelina Bustamante Morales, esta tarde en Casa de Gobierno firmaron un convenio para que los CENDIS sean administrados por la Coordinación de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación y Cultura y así se garantice el servicio educativo y de certeza laboral a más de 400 colaboradores.